Mmmmm Mmmmm Escucha conmigo Ahora mía no me llames Esas lagrimitas baby son puros chantagres Pero por ti si llores mucho comen brasilames Hasta que empecé a escucharlo con ceguami mai Ahora mía no me llames Pero bueno no creo nada en las casualidades Y si descubrí tus dos personalidades Y ahora descuidando un corazón que era real Tienes varias caras como un cerbero Una busca amor la otra solo dinero Eres peligrosa como un gatillero Lo tuyo es fake como un mal joyero Todos tus te amos eran flechazos causándome heridas Ahí entendí que pa' un amor real Dios no manda bandidas Y yo te quiero lejos de aquí Por fa déjame vivir Yo tengo una vida nueva Y yo te quiero lejos de aquí Por fa déjame vivir Tengo una vida nueva Ahora mía no me llames Esas lagrimitas baby son puros chantagres Yo por ti si llores mucho comen brasilames Hasta que empecé a escucharlo con ceguami mai Ahora mía no me llames Pero bueno no creo nada en las casualidades Y si descubrí tus dos personalidades Y ahora descuidando un corazón que era real Todos tus te amos eran flechazos causándome heridas Ahí entendí que pa' un amor real Dios no manda bandidas Y yo te quiero lejos de aquí Por fa déjame vivir Por fa déjame vivir Yo tengo una vida nueva Y yo te quiero lejos de aquí Por fa déjame vivir Por fa déjame vivir Tengo una vida nueva Esta es Verarilla De Medellín D1 Siento el ritmo Cortés Dímelo claros Otra music Por aquí no vuelva mía